Bueno Martín, gran victoria, un rival durísimo por Tivo Subardi, que propuso un juego de mucho vértigo en el comienzo, ¿no? ¿Y a ustedes les costó la primera parte? Sí, sí, nos costó, un rival duro, como todos los cinco de la zona, partidos muy peleados, partidos muy difíciles, pues este fuimos mejorando durante el juego, el primer tiempo por ahí nos costó, me parece que nos faltó paciencia en la ofensiva, ya hubo pocos pases, más que nada en el primer cuarto, y también creo que agarramos muchos tiros fáciles, agarramos cinco vestidos al lado del aro, algunos libres, bueno, ellos van jugando a la confianza, pero bueno, el equipo reaccionó, se puso más intenso en defensa, también creo que tuvimos más pacientes en ataque, empezamos a pasar una mala pelota y encontramos el juego, creo que el equipo se va tomando conciencia, que los partidos hay que trabajarlos y por suerte siempre que estamos abajo podemos remontarlos. Que te iba a preguntar, paciencia, mucho tiempo atrás en el marcador, y nunca desesperaron, con aciertos o con errores, siempre estuvieron dentro del partido. Sí, bueno, nos pasó todos los partidos igual, nos pasó con las parejas acá, nos pasó con la atalaya, al principio el tostado fue más evidente, nos pasó el otro día que si bien no pudimos ganarlo, llegamos a estar ahí a un punto faltando tres o cuatro minutos, creo que es una característica del equipo, les vivo pidiendo paciencia, son por ahí, son jugadores muy ganadores, con muchas ganas, y por ahí a veces se equivocan el camino y quieren ganar la atropellada en vez de trabajar el partido. Es una zona como habíamos interpretado en la previa, muy pareja, ¿no? Una zona muy pareja en donde las diferencias son muy pequeñas, cuatro o cinco segundos. Sí, sí, lo sabíamos, si bien nosotros con respecto a la temporada pasada mejoramos mucho el equipo, los rivales también lo mejoraron, porque Suárez también mejoró el equipo, Quintero, que por ahí hoy no tuvo su mejor noche, supongo que está haciendo casi 20 puntos un partido, y los partidos son difíciles, uno espera que por ahí en algún momento la tabla de posiciones ponga cada uno en su lugar y se vaya abriendo un poco, pero hasta ahora los partidos son todos con margen muy pequeño, creo que el partido en toda la zona, el más socado fue dentro con las parejas, que fue por 12 puntos, y creo que fue un partido más que peleado que se abrió al final. Pero bueno, hay que estar preparado, me parece que el equipo en ese sentido cada noche demuestra que va a pelear los partidos y que está para ganar.